Qué diferente que es el mundo desde abajo Estas heridas duelen más de lo que se ve Oigo gritos y rizas, más no sé de dónde vienen Y una voz que conozco cuenta hasta diez Acabo de perder la última pelea La lona es el final de la cuestión Y lo que parecía tan fuerte y tan eterno De golpes se hacen trizas sin razón El limitar el cielo hace no demasiado Tiempo, recuerdos de grandeza en el corazón Y aunque quisiera sería imposible dar un golpe certero Caí mucho más bajo que la desolación Nadie viene a rescatarme, la soledad me aprisiona No puedo mantener la respiración Y aunque quiera levantarme Pesa mil kilos mi cuerpo Campanas anuncian el fin de la cuestión Campanas predicen el fin de la cuestión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!